Es que nosotros estamos muy interesados y también preocupados por la misma cultura de nuestra gente que nos respeta. Entonces aquí anda el comisario también, él está tomando nota para... ¿En el comisario? Sí, sí, sí. Entonces vamos a pedirle apoyo a la PNC también y con el apoyo de ustedes. Porque miren, a pesar de que esté la autoridad, cuando la gente se aglomera, como que trata de empujar y faltar respeto, eso quisiéramos evitar también, ¿verdad? Entonces nosotros estamos anuentes, de verdad. Ahora queremos que este proyecto quede muy bien, yo lo decía, porque es una inversión bastante fuerte, no podemos arriesgarlo, ¿verdad? Si quede para 30, 40 años lo que anhelamos. El señor arquitecto nos dijo que si pasa un vehículo, prácticamente perdería la garantía y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces ayer precisamente le estaba diciendo unos reineamientos a Oscar, que posibilidades de que, digamos, que él, como es colaborador en la municipalidad, que ellos hagan una comisión de que ellos se encarguen. O sea, que ellos que no piensen de la profesión ni de los adornos, sino que exclusivamente para eso, porque usted al mismo tiempo tiene mucho que hacer y no le va a dar. Entonces eso yo le estoy pidiendo en este momento. Y si podemos firmar algo, nosotros lo firmamos en la tarde. Para que ustedes, porque a veces solo se dicen las cosas, pero nadie se queda responsable. Entonces solo se dice, pero no se ejecuta. Entonces esto es lo que yo no sé si... Formalmente ya el comisario toma nota de esto, ¿verdad? Que tenemos que cuidar después de este proyecto, porque es también inversión del pueblo, pues no podemos echar a perder algo que realmente nos cuesta un montón. Disculpe, por... No, pues no sé si haya otra pregunta. ¡Va! ¡Va!